hola gente de youtube como estan? estamos aqui un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reaccion a un nuevo empagador de animada de gucubes o tesla de hula de rocklin asi que vamos a reaccionar a este video y bueno vamos a empezar por esto dura solo 2 minutos y a ver que cosa bizarra podemos ver asi que doy play y comenzamos ok 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 No lo he visto El que paso lo ha ganado Un dato de la vida Ok, terminé Ok, y 1 La preparación No, 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 no. Allí va. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahi 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 para mi ahi 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 oh El video está eliminado, bueno, esa parte que vi, me faltaba un pedazo, ya es. Y bueno, gente, vamos a dejar hasta acá la razón. Espero que te haya entretenido tanto con mis vínculos, y bueno, eso es todo. Si se escucha bien el audio, creo que he estado probando, ya han ido a medio mal, no sé por qué, pero... Tratará de arreglarlo pronto, pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya entretenido, dale un me gusta. Como ha sido el superviviente, para amar a ser honesto. Y bueno, eso es todo, soy José Último, y nos vemos en la próxima.